Los amigos trajeron a Jesús para que los tocase Los amigos trajeron al ciego a Jesús para que lo tocase ¿Y qué hizo Jesús? Lo escupió, lo escupió ¿Quién se esperaba eso? ¿Quién se esperaba ese salivazo ungido? ¿Quién se esperaba eso? Interesantemente solo hay dos veces en la Biblia Y sobre todo obviamente en el Nuevo Testamento Donde se ve o se relata a Jesús escupiendo para sanar Él dijo aquí tenemos a este ciego para que lo toques Así que hoy al final del culto cuando tú digas Señor tócame Espera otra cosa, no, no, no Marcos, solamente el evangelista Marcos Solo Marcos menciona las dos oportunidades en las que Jesús usa la saliva para sanar Está en Marcos capítulo 7 cuando la Biblia dice acerca de un sordomudo Dice versículo 32, Marcos 7, 32 Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima Y tomándole a parte de la gente metió los dedos en las orejas de él Y escupiendo tocó su lengua ¿Por qué la saliva? ¿Por qué Jesús escupía? Yo no sé, preguntémosle al Señor cuando estemos en el cielo Señor porque andabas escupiendo gente No tenemos la respuesta Pero lo que sí nos enseña es que Dios es impredecible Dios es impredecible Tú no puedes darle una agenda a Dios Tú no puedes decirle Señor haz este milagro pero hazlo así, así y asá Dios hará lo que Él quiera porque lo que Él quiera es lo que tú necesitas Tú vas a ver la gloria de Dios no a la manera tuya Sino a la manera de lo que Él ha determinado para ti Aleluya ¿Sabes qué significa esto? Lo sacó de la mano de la aldea Él lo sacó de la mano de la aldea Escupió, hizo algo impredecible Quiere decir que el Señor tiene milagros diseñados Milagros diseñados específicamente para ti No para todo el mundo Dios tiene un milagro de marca Dios tiene un milagro diseñado Que nadie más lo va a recibir Solo tú lo vas a recibir Porque Él lo ha preparado para ti Él lo ha preparado y lo ha decidido Que tú verás la gloria de esa manera La Biblia también me enseña Que este fue una sanidad gradual Tuvo que ser en dos partes Primero Jesús lo escupió Puso sus manos Y el hombre comenzó a medio ver Luego Jesús volvió a poner sus manos Y el hombre recobró la vista y dice Vio claramente Mira lo que dice el versículo 25 De Marcos 8 Luego le puso otra vez las manos Diga otra vez Le puso otra vez las manos Jesús no se aminaló Jesús no se apachurró Jesús no se decepcionó Jesús dice Bueno, si tengo que poner las manos otra vez Le pondré las manos otra vez Cuántas veces nosotros al primer intento Como algo no nos sale nos rendimos Pero la Biblia dice Hay que resistir Hay que insistir Hay que persistir Y nunca desistir Entonces otra vez le puso la mano Que me enseña el hecho de que haya sido Un milagro gradual Que Jesús acomoda La velocidad de su poder Con la lentitud De nuestra fe Jesús sabe que nuestra fe A la par de su poder Camina muy diferente El poder de Jesús va Acelerado Nuestra fe Nuestra fe va Al pasito de la tortuga Yo Creo En mi Milagro Y nos da hasta el otro año El Señor acomoda La velocidad de su poder A la lentitud De nuestra fe Para no dejarnos botados Le voy a dar tiempo Para que crea Le voy a dar tiempo Para que de verdad Se ponga de acuerdo conmigo Y espere Ese milagro Que viene De parte De mi Hay un ejemplo Muy extraordinario En segunda de reyes Capítulo 6 Acerca de lo que es El poder De la visión Ahora En la Biblia Visión Tiene dos significados Uno El propósito de Dios Para alguien Esa es la visión El propósito El destino de Dios Para alguien El segundo significado Es Ver Con los ojos De la fe De eso es lo que estamos Hablando nosotros De ver Con ojos Espirituales Segunda de reyes Capítulo 6 Versículo 14 Habla acerca De El profeta Eliseo Y su siervo Yes No tengo Todo el tiempo Para compartir La historia Pero El rey de Siria Mandó al ejército Suyo El ejército De Siria Rodeó la ciudad Donde estaba Eliseo Porque el rey de Siria Estaba en guerra Contra Israel Y quería matar A Eliseo Porque Eliseo Siempre Sabía Iba adelante De lo que el rey De Siria Quería hacer Y entonces Ponía en autos Al rey de Israel Y por eso El rey de Siria Estaba pero Como los diablos Deseando matar A Eliseo Y un día Mandó a su ejército Y todo el ejército Rodeó la ciudad Donde estaba Eliseo Y esa mañana Sucede lo siguiente Versículo 15 Segunda de reyes 6 15 Se levantó de mañana Y salió el que servía El varón de Dios Y aquí El ejército Que tenía sitiada La ciudad Con gente de a caballo Y carros Entonces su criado Le dijo Señor mío ¿Qué haremos? Eliseo le dijo No tengas miedo Porque más Son los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Y entonces Hizo lo siguiente Oró Eliseo ¿Cuál fue la oración? Señor destruye Los sirios Señor que caiga Fuego sobre los sirios No ¿Cuál fue la oración De Eliseo? Señor Mira este Increíble Mira este Discípulo Que me diste Mira a Jesse Oró Eliseo Versículo 17 Y digo Dijo Te ruego Oh Jehová Que abra Sus ojos Para que vea Entonces Jehová Abrió los ojos Del criado Y miró Y aquí Que el monte Estaba lleno De gente De a caballo De carros De fuego Alrededor De Eliseo Abre sus ojos Para que vea ¿Cuáles ojos? Los ojos De la fe Tú puedes ver Con los ojos Naturales Pero también Necesitas ver Con los ojos De la fe Cuando Dios Abre tus ojos Espirituales Tú vas a ver Un ejército Más grande Que el ejército Que se ha levantado Contra ti Vas a ver Una obra De Dios Más grande Que la sobra Del diablo Que están Contra ti Vas a ver Un poder Más grande Que el poder Del enemigo Que te quiere Destruir Porque más Son los que Están con nosotros Que los que Están con ellos En él Somos Más que vencedores Que Dios Abra nuestros ojos